Mis queridos raptores, madre mía Madre mía, bueno ya sabía que iba a pasar por eso me puse a grabar, bueno por eso empecé la grabación aquí Mis queridos raptores, hoy vamos a empezar la misión de entretenimiento ¿Cómo dejaron el coche? La misión, es que estaba medicándolos La misión de entretenimiento, hijo mío, no tienes que ir para allá, tienes que ir para acá Bueno, tú sabes lo que haces Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en esta misión? Bueno, vamos a ir incubando un mayasado, no, no podemos irlo incubando porque, a ver Sí que podemos Vamos a ir incubando un parasaurolophus con patrón de sabanas Y bueno, vamos a subirle la puntuación de dinosaurio porque Esto nos ayuda a las cinco estrellas, lo voy a explicar en un futuro video, en este canal, así que, ya sabes A ver, con esto ya sé que nace Y un mayasaurus Con el mismo patrón Y listo, dejemos que se incuben Y bueno, nosotros vamos a ir solicitando la misión Mira, te diré la verdad A las otras divisiones les molesta necesitar a los de entretenimiento Yo mismo empecé en sistemas de información Hasta que encontré mi verdadera vocación Así que, según mi opinión, nos odian porque no son nosotros ¿Y quiénes somos nosotros? Somos una máquina de hacer dinero Somos los artistas Llenamos de vida este sitio tanto como los dinosaurios Y eso es lo que vamos a hacer Pues bien, el tipo es egocentrista, ya lo vieron Las aurolofus Bien, por eso les pedí De hecho, deben de tener Muy bien, he aquí el desafío ¿Qué quiere ver la gente? Algo nuevo Y eso es un problema cuando las estrellas tienen cientos de millones de años Así que tenemos que darles algo nuevo Comienza investigando modificaciones estéticas Y ya veremos qué inventamos Un sorprendisaurio, quizá La naturaleza creó a estos animales como criaturas serias e impactantes No intentes convertirlos en unicornios ¿En unicornios? Hija mía, ¿y tú qué hacías en la misión anterior, eh? Convertirlos en asesinos Porque, bueno, se nos escapaban y luego la que iban a armar Muy bien, según tu última investigación Deberíamos poder crear dinosaurios nuevos Que reflejen esas modificaciones estéticas Luego veremos si valió la pena ¡Oh, dinosaurios nuevos! ¡Qué emocionante! A todos les va a encantar Y si no, es culpa tuya No es una gracia Bueno, y tenemos que ponernos en cubar más para Saurolophus y Mayasaurus Por la comodidad y todo eso 97% Aquí sí que importa la comodidad No como en la misión anterior Vaya misión Y vamos Tenemos Parasaurolophus, mis quirraptores Ahí te incubamos el otro No, vamos a irlo incubando, de hecho Del mismo, ¿por qué no? Y ya tenemos Mayasaurus Ahora nuestro trabajo es vender estos dinosaurios a los visitantes Como si fuera una atracción que no se pueden perder Eso debería traducirse en un aumento de los ingresos La verdadera medida del éxito ¿En serio? Nuestro balance final es bueno Y tanto la asistencia como las finanzas han aumentado gracias a tu esfuerzo Haces que parezca fácil Aunque eso no siempre es una ventaja Solo digo eso Obtienes resultados Y eso está haciendo que se fijen en ti Te lo digo yo Así que empiezo a preguntarme ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? ¡Qué locura por mi parte! O quizá no Bueno, nosotros ya no los tenemos que incubar modificados Porque bueno Nada más con el patrón de esa bala Los voy a dejar Y bueno Misión más fácil en su vida Van a ver La misión La misión anterior era una tontería Y esta misión es que Es que madre mía Los de Frontier se pasan de veras Y bueno Aquí tenemos a nuestros dinosaurios A los cuales ya les empezó a bajar la comodidad ¿Cuánto pides tú de social hijo mío? Grupo social de 4 a 12 Vale Hay que incubar 4 de Igual acá Me parece Sí De 4 a 14 Hay que incubar 4 Parasaurolophus No 3 Parasaurolophus más Y este 3 Mayasaurus más Para que estén cómodos Y si se empiezan a escapar Pues hay que dormirlos Pero bueno La misión está completa Es que hasta yo me sorprendí Porque tenía tiempo que no hacía esta misión O sea Esta misión no la había hecho más que una vez Vamos a ponernos en plan serios Esta misión como les decía Solo la había hecho una vez La primera vez que me pasé el juego Y madre mía Vaya misión más sencilla En su vida van a encontrar Y bueno Así es como se hace la misión de entretenimiento Mis que raptores Ya no voy a alargar el video Porque si no se me hace una tontería Nos vemos en próximos videos Suscríbete Suscríbete Que se me olvida decirlo Suscríbete por favor Y nos vemos en próximos videos Hasta luego Hasta luego mis que raptores ¡Gracias! ¡Gracias!